Compañero tigre, tengo que decirte que hoy no vas solo Vas acompañado Escuchame, Abel, tú y yo nos conocemos ¡No dispares! No, ahora que está lloviendo ¿Qué ha pasado? Madre mía, ahora voy a ir a remarar corriendo He nacido en el borde del abismo Además de verdad, pero en el borde, borde Me cae... Vale, 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 mira, está ahí Uy, pero que ya me puedes tirar cosas Si no dan Ahora he visto que te caías, tío, ¿qué dices? Escucha, esto es una putada, eh He visto que te caías, toco it Yo te abro paso, yo te abro paso, compañero Escucha, que no puedo pasar A ver, a ver, ¿dónde está el tire? Escucha, que no puedo pasar Estoy viendo, a ver, por favor Que no puedo pasar, que tengo el coche este Estoy viendo y si que puedes, pringao ¿Por dónde puedo? Por arriba No, no, mira, mira, que se cae Que se caiga, que se caiga, que se caiga Vale, ahora, ahora, puede pasar Vale, cae ahí abajo Ahí estamos Uy, sé que chalecos aquí estoy Para qué ponen chalecos esta gente Porque son buenos contra la humedad A ver, cuidado que tienes cosas encima, eh Espera, pero es que me... Flow Uy, ay, 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 ay Madre mía, zoco, ¿qué haces? Esperadme a mí, compañero Cuidado, cuidado que tienes cosas ahí encima A ver, cuidado Me da igual, que no pasa nada Vale, vale, vale Vamos, 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 vamos Lo tiro, tiro, tiro Vale A ver, compañero, te explico ¿Cómo hacemos esto? Yo no sé Pero, espera, espera Porque es que tengo el gatillo tonto Ah, vale, tío Mira, mira Yo paso primero y luego tal A ver, se va a caer solo Se va a caer solito A ver, a ver Uy, esos giros Esos giros de cadera ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Revive, revive! Buenísima, buenísima, buenísima Hijo de puta A ver, murió Y yo también ¡No, me lo creo que no entraba! ¡Muy bien, soy de máquina! ¡Woo! Te juro, de verdad Tienen que meter la actualización Cinturas ya, eh ¿Pero cómo te han muerto? ¿Te han muerto solo? Sí, porque es que Esa bomba era de plutonio nuclear Claro Y yo he intentado entrar dentro del bus Y no saltar al personaje ¿Tú no sabes qué hay que ir con máscara O qué pasa con tu rollo, macho? Macho, flo, es que no sabes Con máscara, tío Es que... O sea, vamos a ver, eh Claro A mí me gusta la máscara Me gusta la más barata ¿Más? ¿Barata? Claro, máscara, más barata ¿Lo pillas? Vale, sí, sí Máscara, más barata Claro, claro ¿Ya está? Sí, 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 sí Está bien Sí, 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 sí Claro, claro Ahorra potencial abismal Yo quiero hacer una round record, eh Por cierto, ahora que estoy pensando Me tengo que cortar el pelo Yo también, yo también Pero bueno, a mi peluquero no me quiere Le llamo tres veces Y no me coge el teléfono Ah, pues entonces será que es mala gente No, o será que estamos de puente También, también ¿Y qué hacemos nosotros aquí? Pues dispararme, eh A ver Nosotros no tenemos puente Nosotros no tenemos puente Nosotros, nuestro puente es diario Es un puente muy pontuoso Un puente a la juventud eterna ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que te vas a caer Cuidado, a ver, corre, corre, corre ¡Lol! No, déjale ¡Dale, dale, dale! ¡Chuple, chuple, chuple! No, por favor, si eso no es de gracia ¡Abra, venga! ¡Ojo! Está lloviendo, no me apaga el fuego la lluvia ¡Eso es verdad! Oye, es que uno Pasar uno por ahí es imposible Porque no paran de cara O sea, yo no por nada Pero soy sincero Te metí un tiro Pero... No, hasta que no me han echado el fuego Estabas afogatado Es que sabes qué es lo que pasa ¿Qué pasa? Si me quedabas pegándome atrás Me tirabais cosas Y si vi pa'lante me quemabais He tenido que jugarme A echarle un par de pelotas a la vida Y... Abrazar el fuego Yo nunca he hecho una cosa Igual no os puede salir bien, ¿eh? Sí, sí, suicida En esta la voy a intentar Si me sale mal Oye, pues la he cagao y ya está No pasa nada La he cagaos Sí La he cagaos En vez de la he cagaos ¡Seguridad! Llévense a Flow Por favor Abel, díselo tú Dile Parguela 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 Con Río Paco y todo Sí, sí Parvulario Par... Tangonia Parimpar Vale A ver, vámonos Uf, uf, uf Mira, otra vez que se me ha quedado el camión Que no puedo pasar, macho ¡He puesto tres! ¡Eh, ocho! ¡Ah, el tronquito zoe! ¡Noooo! ¡Qué malito como un... Vale, vale, vale Cuidado, cuidado No te acerques Es que sobrevivo, que sobrevivo, que sobrevivo ¿No? ¿Qué vas a sobrevivir? Hombre, imagínate que te montas según vas cayendo a un coche Abel, ¿qué haces? ¡Muévete! Eh, creo que Abel ha cogido un coche, ¿no? ¿O es que un coche se está cayendo? Está cayendo en movimiento Ah, vale, vale Tío, ¿ahora no me deja ver Abel? Ahora, ahora, ahora Vale No sé, pero le voy a reventar el camión este No, no, Abel, ahora, ahora, ahora Es tu momento Abel, no vas a moverte del sitio Pero, ¿qué haces aquí, tío? No lo sé, pero va a morir por la explosión Pero, Abel ¿Qué pasa? Estoy muy tranquilo aquí, déjame, ¿eh? ¡Madre mía! Tú déjame, tú déjame Se va a explotar y a mí no me mata Pero si ya ha explotado Uy, me he quedado sus balas ¡Ah, vale, el coche, el coche! ¿Quién vas? Vale, vale Que pensaba que te has la... A ver, a ver, en serio, a ver Que ya ha explotado, ¿eh? Que no, que no te muevas Ahora, ahora, ahora ¿Has visto cómo ya ha explotado? Voy a reventar el tanque Mira, mira, parece que estoy cagando Pues vale Tú con cuidado Tú todo me ha matado todo con paciencia Ya, ¿qué paciencia tengo? Que la paciencia es la madre de la ciencia Mira, 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 mira ¿Ha visto qué movimiento de cadera tengo? Sí, 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 sí Movimiento de cadera Inigualable Cuidado con la cabeza, ¿eh? Mira, 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 la cabeza, ¿eh? La cabeza, la cabeza Ahora Mira qué movimiento tengo Madreña, te van a chafar Corre, 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 corre Eso es, eso Madre de Dios, es que no he querido chafarle Soy muy buena persona Muy bien, a ver Ahora Ahora Que malo eres, ¿no? Es que no, vamos a ver, vamos a ver Es que estaba disparando al tanque Que lo tengo a puntito de reventar ya Sí, sí, sí Venga, vamos a ver aquí Mira qué vas a pasar Mira, 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 mira Al loro, ¿eh? Al loro, ¿cómo me caigo solo? Estás atento, ¿no? Estoy, estoy, estoy Mira, mira Qué movimiento de cadera tengo Espera, espera Le di al botón de grabar Voy a grabar Ahí, ahí estamos Ya estoy grabando Sí, ahora, sí, sí Mira, 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 ¿eh? Al loro, al loro Voy a pasar Espera, espera, espera Que no me dispares a mí No, te estoy disparando Te estoy poniéndote nervioso No, si me han nervioso de lo que está Al loro, ¿eh? O sea Va, va, va Se me va a quedar Se me va a quedar su Este muñeco O sea, por favor Se pega la vuelta y se va de boca Atento, al loro Al loro Madre mía Es que es una mierda, muñeco A mí no me jodáis No he disparado ni nada Porque me lo estaba oliendo Madre mía Es que, pero Se ha resbalado por la lluvia En verdad, ¿eh? Se ha resbalado la lluvia Madre que lo parió, tío Es que es ridículo Si a mí no me hace falta Que me disparéis No, no, no Uf ¿Te solamente ha tirado uno? ¿Para qué más? Joder Es que es muy fuerte, ¿eh? Es que si lo analizas Es muy fuerte, ¿eh? Si lo analizas Se te hace el culo Sale todo, sale todo Vale, yo creo que la siguiente A ver, tienes que pasar tú primero Y así lo consigues Yo creo que tampoco, ¿eh? El segundo es el que la caga Sí, sí, sí El segundo es el que la caga Sí, sí Escucha, yo aparezco aquí Muy al límite del mal, ¿eh? El límite del bieeen El límite del bieeen A ver, a mí me tienes que perdonar Uno de los bidones, tío Porque si no, macho ¡Eh! Que ha acabado de llover ¿Pero para qué pongo esto lloviendo? Madre mía, yo estoy andando Y se escuchan los charcos Vamos, Flo Ya puedes pasar ¡Vamos! Madre mía, madre mía, madre mía Ojo, tíralo, tíralo, tíralo Voy a tirar el coche este para la mierda Cáete, hombre Vamos Pues nada, tendré que bajar A ver la mierda esta Vale, a ver, yo le meto un poquito al principio No, no No me lo puedo creer Hasta luego No te has caído, bobo Otra vez con el bobo Ahí, ahí, ahí Dispárale, párale Vale, yo le meto al principio Es que no puede ser eso, tío ¿Vamos a hacer una cosa? Que no, que no, que no Tú cuando veas que pase Le meto, ¿no? Le metes Vale, 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 vale ¿Pero qué hace mi personaje? El límite del bien Una persona El límite del mal Ah, yo me voy a tirar Yo ya me he tirado Ah, bueno Has aniquilado, Flow A mí que me remuerde la conciencia Porque sé que hay una persona Es imposible pasar Eso es verdad, es verdad, es verdad Yo creo que esos dos primeros bidones Flow no tienes que disparar Y en la siguiente tampoco te disparamos ¿Pero qué dices? Yo de vosotros sí que puedo Que sois dos, cabrones Pero, tío Que sois dos Pero, tío ¿Qué pasa? A ver lo estás redactando Todo lo que hablamos Lo estás haciendo Para que quede nombre costado en acta, eh Pero si sois dos Por supuesto, yo soy telematrículo Dese ¿Qué? Es matrículo Soy telematrículo Es matrículo de honor Madre mía No Matrículo El colegio de mayores Eh, por favor, eh Por favor Por favor No me refiero de mayores ancianos Me refiero a mayores de edad Por favor Por favor, eh, Abel Por favor Por favor, que es que aquí transversamos las palabras A ver si vamos a estar Es que aprendes a escribir ¿Eh? Oh Oye, mira, te he empestado otra vez, eh Si es que he vuelto a poner lloviendo Claro Escucha, 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 escucha Yo creo que es que se está meando el zoco Pero, bro Venga, tírale, Abel Tírale a mí y ya me dan la risa Uy, uy, uy Ataca, ataca Ataca, ataca Sin parar, sin parar, Abel Hazme caso, eh Así me lo pasaría antes Ahí va, que se meten más allá Sigue, 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 sigue corriendo Sin límite No pares, no pares No pares Sigue, sigue, sigue No pares Buenicia Sigue, sigue No pares, no pares Eh, macho, que te va a sentir la cabeza Vamos, eh, vamos Eso es, eso es Buenísimo Hasta ya ha llegado Abel Mira, mira, mira Que me repara Uy, uy Que casi pasa Vale, Abel Ahora es cuando me has dado la victoria Hombre, por supuesto Si es que de eso se trataba Yo quería hacer de conejillo de indies Porque se me da muy bien Vamos ¿Sabes? Uy, 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 uy Tengo la cola de la cabeza Tengo la cola de la cabeza Abel, abel Eh, no Que no lo dure, ¿no? No sé, no veo Con tu cámara esta pedorra Me cago en todo, tío Toda cámara No Es que he echado Flau Yo creo que tenía que haber disparado solo a ninguno Pero si le he dado Mira, yo le he dado a un camión En el camión al lado a un camión de bomberos El de bomberos es una ambulancia, el de la ambulancia son millones de tubos Los tubos al bidón ya es muerto ¿Ha sido por eso? ¿Ha sido el impacto directo? ¿Cómo se llama eso? El efecto mariposa, chaval O sea, es que De todas maneras, Flow ha sido muy inteligente Aquí en esta parte Claro, porque yo me cargo uno y luego al otro Vosotros me matáis a mí y ya está, hijos de puta Vale, vale, a mí me pasa eso muy a menudo Ahora entiendo, Abel Me he puesto en tu lugar y he de decir que Ya entiendo por qué lloras por las noches Es infeliz ¿Quién llora? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién llora? Díselo a la cara, díselo ahora cuando tenga un sniper en la mano Eh, díselo, díselo Díselo, díselo, sí, sí, díselo, díselo No tienes cayumbos No, 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 díselo, díselo No tienes cayumbos, no, 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 díselo Díselo, díselo ¿Y si me salto para atrás directamente y llego al tanque? No llegas No llegas No llegas, la, 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 la Lola Yo estoy aquí dándome un paseo Voy a coger todos los francos Pues yo me voy a quedar aquí hasta que se acabe el tiempo Muy bien, muy inteligente por tu parte Me la dejas que le meta un tiro a la cabeza Madre mía, Bill Encima que soy uno Mi chaval, justo A ver, espera, que voy Vale, vale, hay que tener, hay que tener cabeza Me he equivocado, me he equivocado Vale, vale, espérate que va directo Un chaval, un chaval, un chaval Vale, muere eso, no muere eso Porque ha sido sin guerra No pasa nada, no pasa nada Bien Te caes con las banderas ¿Por qué? ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Pero que hay fuego y he reventado?! ¡¿Ya está habiendo fuego?! No No Había fuego en el vidrio y ya estaba reventado, tío Yo solo veo que te caes cada dos por tres Tengo tu voz encima No las había visto No las había visto La aplasta, la aplasta, la aplasta Y si le da, y si le da Joder, macho, lo que me ha costado Reventar eso Vale, esta si la hacemos bien, eh, Abel Mira, tú déjame a mí Vale, déjame a mí Soy una estratega Por menos me ha quedado por ti, ¿sí, no? Vamos, vamos ¡Levántate de ahí, pringo! No se levanta, tío, no se levanta, tío No se levanta Escucha, Flo No toco suelo, no toco suelo Sin manos ¿Sabes lo que sería lamentable? No, no, que nos cayéramos solos Y que tú no le dispares a ningún bidón ¿Eh qué? Que le dispare a todos menos a los bidones Y que nos caigamos solos al final Eso sí que sería una victoria de... De prop ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Yuken! Vale, vale Escucha, Flo ¿Vas a disparar o no? ¿El qué? A los bidones Efectivamente Vale, vale Yo voy a disparar a todos Y yo voy a reventaros la vida A ver, necesito ganar No, 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 no Pero vamos a ver Si esto es súper complicado No, no Voy a ganaros aunque sea uno, chavales ¡Ah! ¡Yuken! Vale ¡Habouken! Vale, vale Yo creo que si tú corres el primero Y yo... ¡Ah! Ya estamos No, no, no El segundo video me lo hago yo ¡Que no! Si es que, macho O sea... Vaya mierda de compañero que tengo Que no, no Mira, tú corres el primero Mira Madre mía Más cabreado Madre mía Si son dos parguelitas Mira, mira, mira Los dos a la vez ¿A quién llamas tu parguelita, eh? ¿A quién llamas tu parguelita? Vamos, chaval ¡Plingao! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hola, chaval! Vamos, vamos Mira, igual todo ¡Qué puto Abel! ¿Dónde estaba él? ¡Vamos! Muy bien, Abel Te toca el segundo barril a ti Y una polla ¡Ja, ja, ja! No, no, no Yo este ya me da miedo ¡Ajá! Pero si solamente hay que Mira, haces así Haces... ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¡Espera, espera, espera! ¡Que se cae solo! ¡Pero, espérate, chaval! ¡Espera, espérate, espérate! Mira, mira, mira ¿Cómo puedo hacer bailar? Mira Vamos, chavales ¡Abel, abel, abel, que le ha disparado! ¡Abel! ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo corre la abel? ¡Curre, sube! ¡Sube, corre, corre, corre! ¡Vale, puta! Vale, ahora sí, ahora sí Ahora sí no lo pasamos, ¿eh? Ya ha subido en el último segundo la abel Mira, mira, mira Yo tengo una estrategia Y la estrategia es estratogénica Está hablando en un idioma que no conozco ¡Abel, abuelto! ¡Ahí va! ¿Pero qué ha pasado? No me lo creo Ahora no puedo pasar por ahí Esto me va a tirar Mira, si parece Escucha, que me ha dejado Lo he dejado justo ¿Pero qué me ha hecho? Contra las vallas esas No me lo creo Y estaba ahí Haciéndome A la brasa Estaba metiéndole fuego por el ano Madre mía, zoco Me he mareado, ¿eh? Sí, sí, sí Mira, mira, mira Te veo aquí, te veo aquí Ahí, ahí, ahí Mira, mira, mira Sí, estoy ¡Oh! ¡Jones, haces! ¡No me lo creo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡Me lo creo! ¡Hace! ¡Buah, chaval! Maldito personaje ¡Uy, su portanto atrás! ¡Ay! Maldito personaje